La calificadora mexicana HR Ratings informó que la calificación de la petrolera mantiene la perspectiva negativa que le asignó en noviembre del año pasado. HR Ratings recordó que la nota de Pemex está vinculada a la calificación asignada a la deuda soberana de México debido, entre otros factores, a la posición estratégica de la empresa para el gobierno federal y su contribución en cuanto a ingresos netos del país, de alrededor de 10% en 2017. La agencia fue la primera en reaccionar a eventos como la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, N.A.I.M., de octubre del año pasado y que derivó en la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Si bien ratificó la calificación de la deuda soberana de México, si modificó la perspectiva de estable a negativa. Esta acción impactó en el mismo sentido en Pemex. Finanzas vamos a darle el beneficio de la duda a Pemex Moody's ayer, luego de que Fitch Ratings recortó 2. Peldaños las notas de los bonos de Pemex y las colocó en perspectiva negativa, dejándolas al borde de perder el grado de inversión. HR confirmó que su evaluación sobre la petrolera se mantiene. Recordó que el martes se publicaron las acciones para fortalecer la capacidad productiva de Pemex con incremento de 11.000 millones de pesos hasta 2024 para gasto en proyectos de extracción y exploración. Reconoció que la nueva administración ha mostrado mayor intención de apoyo a Pemex a través del plan de fortalecimiento de la capacidad productiva, el esfuerzo conjunto para reducir el robo de gasolina, mayor gasto en inversión en el presupuesto federal, por alrededor de 270.000 millones más 25.000 millones por parte de la Secretaría de Energía. El gasto en inversión del presupuesto 2019 respecto al del año pasado se incrementó casi 36 por ciento, destacó la calificadora mexicana. Política, Bates contrasta calificación de Fitch, con perspectiva de FMI.